American Airlines Group Incorporated es una compañía aérea estadounidense que cotiza en bolsa con sede en Fort Worth, Texas. Se formó el 9 de diciembre de 2013, en la fusión de Am Corporation, la compañía matriz de American Airlines, y U.S. Airways Group, la compañía matriz de U.S. Airways. Los grupos de aerolíneas forman la aerolínea más grande del mundo, con más de 6.700 vuelos diarios a 350 ubicaciones en 56 países de todo el mundo, alrededor de 40.000 millones de dólares en ingresos operativos, más de 100.000 empleados, y planea recibir 607 nuevos aviones, incluyendo 517 aviones de cuerpo estrecho y 90 de cuerpo ancho. Aeronaves internacionales. La integración de American Airlines y U.S. Airways se completó cuando la Administración Federal de Aviación otorgó un certificado de operación único para ambas compañías el 8 de abril de 2015. Tópico Historia Fusión entre Am Corporation y U.S. Airways Group Igual igual en enero de 2012, U.S. Airways Group, la compañía matriz de U.S. Airways, expresó interés en hacerse cargo de Am Corporation, la compañía matriz de U.S. Airways Corporation, el empresa matriz de American Airlines. En marzo, el CEO de Am, Tom Horton, dijo que la compañía estaba abierta a una fusión. U.S. Airways, U.S., dijo a algunos acreedores de American Airlines, a.a., que la fusión de ambas compañías podría producir más de un dólar con 50 centavos mil millones al año en ingresos adicionales y ahorros de costos. El 20 de abril, los tres sindicatos de American Airlines dijeron que apoyaban una propuesta de fusión entre las dos aerolíneas. Con Am bajo la protección de bancarrota del capítulo 11, American Airlines había estado buscando fusionarse con otra aerolínea. A principios de julio, un tribunal de quiebras declaró que U.S. Airways era una creedor de American Airlines y posible socio de fusión. El 31 de agosto, el CEO de U.S. Airways, Doug Parker, anunció que American Airlines y U.S. Airways habían firmado un acuerdo de confidencialidad, en el que discutirían la posibilidad de una en febrero de 2013, American Airlines y U.S. Airways anunciaron planes para fusionarse, creando, según algunas mediciones, la aerolínea más grande del mundo. En el acuerdo, que se esperaba cerrar en el tercer trimestre de 2013, las partes interesadas de Ampo serían el 72% de la compañía, y los accionistas de U.S. Airways serían dueños del 28% restante. La aerolínea combinada lleva el nombre y la marca de American Airlines. El holding pasó a llamarse American Airlines Group Inc. del equipo directivo de U.S. Airways, incluido el CEO Doug Parker, mantuvo la mayoría de los puestos de gestión operativas y la combinación se consideró una fusión de iguales entre U.S. Airways y American Airlines, conservando el nombre americano más bien establecido en el futuro. La sede de la nueva aerolínea también se consolidó en la actual sede de American en Fort Worth, Texas. U.S. Airways salió de Star Alliance una vez completada la fusión, y American conservó su alianza on the world. El juez Sean Lane aprobó la fusión el 27 de marzo de 2013, pero se negó a aprobar un paquete de indemnización propuesto por 20 millones de dólares al ejecutivo de A. Thomas W. Horton. El 12 de julio, los accionistas de U.S. Airways aprobaron la fusión propuesta.El 13 de agosto de 2013, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos junto con los abogados generales del Distrito de Columbia, Arizona, sede de U.S. Airways, Florida, Pensilvania, Tennessee, Texas, sede de American Airlines, y Virginia presentó una demanda para bloquear la fusión, argumentando que significaría menos competencia y precios más altos. American Airlines y U.S. Airways dijeron que lucharían contra la demanda y defenderían su fusión. A principios de octubre de 2013, el fiscal general de Texas renunció a la demanda antimonopolio. El Departamento de Justicia llegó a un acuerdo sobre su demanda el 12 de noviembre de 2013. El acuerdo requerirá que la aerolínea fusionada renuncie a las franjas de aterrizaje o puertas en siete aeropuertos principales. Bajo el acuerdo, el nuevo estadounidense está obligado a vender 104 ranuras en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, y 34 ranuras en el Aeropuerto La Guardia. Un requisito adicional es que American venda dos puertas en el Aeropuerto Internacional Oare, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el Aeropuerto Internacional Logan, el Dallas Love Field y el Aeropuerto Internacional de Miami. Algunas de las franjas horarias se venderán a compañías de bajo costo como Head Blue, y South West Airlines. Una demanda antimonopolio privada, presentada por un grupo de 40 pasajeros y agencias de viajes, también trató de bloquear la fusión. El juez de quiebras de American se negó a imponer a las dos compañías aéreas la fusión, diciendo que el grupo no demostró que la fusión les perjudicaría irreparablemente. El abogado de los demandantes apeló, y fue rechazado a nivel del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, y fue rechazado en el Tribunal Supremo después de que la magistrada Ruth Bader Ginsburg negó una solicitud de estadía presentada por él. Tras la aprobación del Departamento de Justicia, la empresa fusionada negoció en la bolsa de valores del Nasdaq bajo la símbolo AL. El 13 de julio de 2015, American anunció que tenía previsto suspender la marca US Airways el 17 de octubre de 2015. El 16 de octubre, US Airways voló su vuelo final, US Airways Flight 1939, que fue un vuelo desde Filadelfia a Charlotte Phoenix-San Francisco-Filadelfia. Igual y igual. Finanzas. Topic. Para el año fiscal 2017, American Airlines Group reportó ganancias de 1.919 dólares estadounidenses 1.000 millones, con un ingreso anual de 42.207 dólares estadounidenses 1.000 millones, un aumento de 5,0% con respecto al ciclo fiscal anterior. Las acciones de American Airlines Group cotizaron a más de 46 dólares por acción, y su capitalización de mercado se valoró en 15 dólares estadounidenses 1.000 millones en octubre de 2018. Los datos anteriores a 2014 son sólo para American Airlines.